La exploración espacial está entrando en una nueva era, conocida como el New Space, donde las industrias privadas tienen un papel muy importante en el caminón de la democratización de este sector. Es así como la agencia espacial estadounidense, la NASA, planea recuperar su capacidad de enviar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional desde su territorio, la cual perdió desde la cancelación del programa del transbordador espacial en el 2011. Este es uno de los más recientes hitos para lograrlo del programa de tripulación comercial. Veamos. Boeing realizó el lunes una prueba exitosa de separación de emergencia de la cápsula espacial Starliner. El test duró unos 95 segundos y se desarrolló en la base militar de White Sands en una zona desértica del Estado de Nuevo México. La cápsula se fijó en una pequeña plataforma de despegue. Luego se encendieron los cuatro motores de emergencia simulando una situación en la que la cápsula, que era fijada a la parte superior de un cohete, tendría que separarse de la nave para traer de vuelta a los astronautas a la Tierra. Al cabo de 20 segundos, los paracaídas del aparato se abrieron y la Starliner comenzó a descender poco a poco hasta caer con suavidad sobre unos colchones de aire colocados en el desierto. Boeing es una de las dos compañías, junto con SpaceX, escogidas por la NASA para construir naves que conectarán la Tierra y la Estación Espacial Internacional. Desde el final de los transbordadores espaciales de Estados Unidos en 2011, solo los rusos tienen la capacidad de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional mediante el sistema Soyuz. La empresa prevé un lanzamiento completo de la Starliner el 17 de diciembre. Según la NASA, los primeros lanzamientos con humanos a bordo deberían llegar en 2020, pero el cronograma está condicionado al éxito de múltiples pruebas que aún se tienen que hacer en Tierra.